El equipo femenino del Cantón de Pérez de León ya clasificó a la siguiente fase y en el festival que falta por realizarse este sábado se definirá si ocupa el primer lugar del grupo. La actividad se hará en el gimnasio del Liceo Unesco a partir de las 11 de la mañana. Durante esta actividad la Comisión de Bolíbol realizará venta de comidas y bebidas para ayudarse en la consecución de recursos para invertirlos en los jóvenes del Cantón.